¡Eh! 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 Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten, el programa va a comenzar Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten, el programa va a comenzar KIDS, 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 KIDS ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Mis queridos sobrinos y sobrinas ¡Sí! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¡Bien! Mis queridos sobrinos y sobrinas ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos otra vez? ¡Bien! Estamos más que felices, más que contentos Espérate, eso no se escuchó ¿Cómo están todos otra vez? ¡Bien! Estamos más felices, más contentos aquí, si miran allá arriba, estamos en el Congreso Nacional Vamos a ser senadores por un día, ¿cierto? ¡Cierto! A ver... Vamos a ser desde este momento senadores y senadoras por un día Entonces queremos darle la bienvenida al Senado de la República ¿Cómo lo hacemos? En nombre de nuestro presidente, el ingeniero Eduardo Estrella Y del licenciado Franklin Rodríguez, también senador por la provincia de San Cristóbal Quien él, junto a su equipo que están por aquí, se han ocupado de estar todo el tiempo pendientes Porque ustedes se han recibido por el equipo de participación ciudadana Tenemos a Leonardo González, que es de la parte política Tenemos a Patria García, quien es su asistente Tenemos a Gol Quistati, coordinador de visita guiada Y yo soy Guada Méndez, parte de ustedes Porque el niño que está adentro, hoy está afuera para compartir con ustedes Entonces, el Senado de la República está involucrado En todo lo que se llama cultura, educación e historia ¿Por qué? Porque queremos ciudadanos mejores formales Mejores formados, con más valores y sobre todo con civismo ¿Qué es el civismo? El respeto a nuestras leyes y a los demás Pero eso tenemos que saber de dónde vinimos para saber de dónde vamos ¿De dónde venimos? De un país que durante mucho tiempo estuvo bajo el yugo de otra nación Venimos de una historia bonita Donde un joven se dedicó a libertarnos Y tuvo una ideología fenomenal ¿Y cómo le vamos a explicar esto? Detrás de ustedes, ustedes ven que hay unas obras de arte Que se llaman mecenas Entonces, ahí recorre parte de la historia De cómo empezamos nosotros como República Pero esa parte se la va a explicar nuestro compañero Gol Quistati Y le va a decir cuál es el contenido de cada uno de ustedes ¿De acuerdo? Entonces le damos un aplauso a Gol Quistati Recibimos Vamos a ponernos para acá ¡Gracias! 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 le diré al final. Por eso, con esta pequeña introducción, paso a que mi extraordinario secretario, Constantino, que tiene un nombre de un emperador, pues pueda dar lectura entonces un poco a esta iniciativa de ley. Emperador que le dio forma a la Biblia. A la Biblia, así es. Que le realizó Constantino. Adelante, Constantino. Si quieres, puedes ponerte de pie si te sientes más cómodo. Si hablas duro, te vamos a escuchar. Hola, soy Constantino, tengo autismo. Es importante la... Léelo, léelo por un poquito. Creo que es importante la inclusión. Y que todos los profesores estén preparados para trabajar con nosotros. Espero que esta ley se cumpla. No, espero que esta ley se haga realidad y que se cumpla. Gracias. Un abrazo fuerte a Constantino. Gracias. Muchísimas gracias, mi distinguido secretario Constantino. Y en esta ocasión, senador de la provincia de Puerto Plata, representando a Puerto Plata. Ojalá tener a Constantino también en algún momento como senador de la República Dominicana. Nos sentimos sumamente orgullosos de ti, Constantino. ¿Oíste? Ya va a comenzar. ¡Sí! Ya va a comenzar. ¡Sí! Listos. Comenzamos entonces con Sara Liz. En el artículo 1529 habla sobre la capacitación del personal de primera línea y las campañas de concientización. Y mi pregunta es, señor senador, nosotros los niños estamos incluidos en esa capacitación, ya que al final de cuentas somos nosotros, los compañeros de aula, que podemos convivir con esos niños y que podamos entenderlos. Y que podamos entrar en el tema de la inclusión, sin que ellos se sientan rechazados, que nos den charlas y podamos entenderlos. Bueno, claro que sí, una de las cosas que ha estado discutiendo la comisión bicameral es la inclusión como parte del cuerpo, no simplemente ser docente, sino la convivencia de sus amiguitos con los que tienen la condición de TEA, con el objetivo de comprender esto. Yo vi ayer un video muy interesante de un niño con autismo que lo llevan, se acerca una niñita, comparte con él, le enseña a tirar un gol y ve algunas cuestiones y resulta que presentan el tiempo y ella es maestra de inclusión propiamente por eso que ella vio allí. Por lo tanto, ustedes juegan un rol muy fundamental para que mi secretario, Constantino, pues se sienta también incluido con ustedes y se sienta en confianza con cada uno de ustedes. Eso es más fundamental incluso que hasta que el docente, para poder comprender. Por eso valoramos mucho el afecto, el aprecio que yo he observado, simplemente levantando la mano cuando yo he presentado a Constantino. Por eso es muy fundamental, Saralí, ¿verdad? Sí. Y muy buena pregunta. Según el Considerando 4, dice que hasta ahora en República Dominicana no se sabe cuántas personas tienen este trastorno. Y la pregunta mía es, ¿habrá un censo para personas con este trastorno? Bueno, según una evaluación decía que casi uno de cada cien, pero la verdad es que es un poco muy mayor. Lo único es que hay una diversidad del desarrollo de unos que tienen más alto, otros menos. Pero la cantidad es mucho más grande que el 1%. Y de las cosas que ha discutido propiamente por este Considerando y Propuesta de la Comisión es censar esto. Porque para nosotros poder aplicar los incentivos que le va a dar el Estado a las familias con esto es necesario censar y comprobar de que tiene esa situación del trastorno del espectro autista. Por lo tanto, es muy fundamental el censo. Honorable Senador del Distrito Nacional. Bueno, yo quiero decir primero, lo mío no es más bien una pregunta, es un aporte. El Honorable Senador de Atomayor. Bueno, yo quiero decir algo sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Sobre eso. Entonces, quiero decir que aprobar la ley es algo muy importante, ya que aporta muchas al... A la solución, a la solución. A la solución. Y principalmente el objetivo número 10 es la reducción de desigualdades. Bueno, la verdad es que el Honorable Senador de Atomayor parece un senador, de verdad. Y la vida siempre uno tiene que atreverse. No importa equivocarse. No importa a veces equivocarse. Mi mejor profesor que yo tuve en la UAS se llama Lessi Joaquín Castillo, hijo de Balaguer. Hijo de Joaquín Balaguer. Y él me decía, comete el error en el aula, que el profesor corrige, y no en el tribunal, que los jueces dan sentencia. ¿Comprende? Por eso, muchísimas felicidades, Honorable Senador, por el aporte. Lo mío también es más que una pregunta, un aporte. Bueno, yo pienso que en los colegios, en las escuelas públicas y los colegios privados, deben haber charlas para que los niños sepamos cómo tratar a los niños autistas. Y para disminuir la cantidad de desigualdad. Bueno, excelente. Esa va acorde también con el planteamiento de Saralí. La convivencia es muy importante. Una de las cosas que nosotros comprendimos también, que vimos en los países desarrollados, por ejemplo, tienen a la semana los grandes supermercados, las grandes tiendas, tienen en un día específico, alrededor de tres horas, que no puede haber ninguna clase de música. Porque los que tienen la condición de autismo tienen el auditivo muy fuerte, muy sensible. Y entonces ustedes saben ahora que uno va a la tienda y lo primero que encuentra es el secreto biberón, y qué sé yo qué, y esto por allí. Y entonces se ha establecido que nosotros estamos solicitando también que en las diferentes tiendas grandes, en los supermercados, se establezca un día para que las familias entonces sepan que ese día, en ese horario, pues puedan ir y evitar entonces cualquier reacción que pueda causar esa música. Y por eso reitero lo que decía Saralí, que la convivencia entre ustedes y la solidaridad de ustedes, el afecto de ustedes, la felicitación de ustedes, para con los que tienen esta condición, es sumamente fundamental para su desarrollo. Es el turno de Sara. Así, solamente lo le... Eso es, muy bien, Sara. Bueno, yo lo que quería decir es que los niños autistas deberían hacer con que unos colegios que permitan a los niños autistas, para que los niños autistas sean más... ¿Aceptados? Sean más aceptados y aprendan más. Muchas gracias, Sara. Yo quiero hacer un... Siéntate, Sara, está bien, gracias. Alcanza para Sara. Yo quiero hacer una intervención ahora, si me permite el presidente. Bueno, la agitación no me deja hablar. No creo que te hable hoy. Porque me siento, aunque esto es como que un simulacro, pero yo estoy como que estamos en el Senado y que nuestra voz va a ser escuchada. Yo tengo, desde que eché los dientes, trabajando con personas con capacidades distintas. Mi tía era una tía con discapacidad y Papito Dios me preparó para este momento. Yo le doy clases a Constantino de piano y lo que dijeron ahorita del ruido, hay clases que no podemos trabajar porque pasó un trueno, está lloviendo fuerte y eso inquietó a Constantino. Y yo le doy clases a Sara de canto y de piano. Ella va a cantar ahorita, Sara es una niña sin sonrisa, que eso poco pronto va a dejar de ser, ¿verdad, Sara? Porque ya se va a operar. ¿Qué tú quieres decir, Sara? Adelante, Sara, puedes decirlo. Que el doctor Rochelle me ayudó a recuperar mi sonrisa. Dios me dijo de un momento en que lo vi que voy a recuperar mi sonrisa. Tan tinta. Y yo quiero que todo el mundo con síndrome de Moebius escuche esto, lo que voy a decir. Amén. Que yo, que hay esperanza para tener una sonrisa. Y que todos podemos tener sonrisa con los ojos y el corazón. Bueno, yo debo decirte que he observado tu sonrisa en tus ojos. Exacto. De verdad. Lo digo siempre. He observado tu sonrisa en tus ojos. Pero sé, pero sé que tu corazón, como tú lo dijiste, y tus ojos refleja tu sonrisa. Y con tus planteamientos nosotros también lo sentimos. Por lo tanto, debo decirte que tu sonrisa es una de las más bellas que hay aquí. Muy bien. Ok, mi pregunta sería que ¿cuáles son las estrategias que tienen pensado para incluir a las personas en el ámbito laboral con autismo? Es una de las grandes tareas que tiene el proyecto de ley también. Porque esto representa un compromiso de Estado. Y Juan Bosch definía Estado, gobierno, nación, país y territorio son cinco cosas totalmente diferentes. Pero el Estado somos todo. Absolutamente todo. Y como es una ley, hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Yo valoro mucho a mi tocayo senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Bueno, usted va a la oficina legislativa, senatorial de Franklin Romero, en la provincia de Duarte. Usted se va a encontrar con una diversidad de capacidades espectaculares de ciudadanos en esa oficina. Desde personas con el TEA, desde el síndrome de Down, desde sordo, mudo. Y usted va a encontrar un nivel de eficiencia en esa oficina excelente. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a los grandes empleadores de la República Dominicana, que simplemente es una oportunidad. Y cuando se le da la oportunidad, van a observar la capacidad extraordinaria, que quizás carece el 90% de los otros que se sienten sin la DIS, solo con la capacidad. Entonces, ese proyecto de ley busca eso. Porque es un proyecto inclusivo, no excluyente. Inclusivo es a todo. Es absolutamente a todo. Y que podamos nosotros, en algún momento determinado, la sociedad dominicana que vota, que deja parte un poco lo clientelar, que lo odio con todas mis fuerzas, el clientelismo. Odio el clientelismo. Que puedan darle oportunidad electoralmente a alguno que tenga la condición de autista y que lo tengamos sentado nosotros aquí, y en la Cámara de Diputados, para que vean el nivel de capacidad representado. Porque una de las películas preferidas mías, quizás la han visto, se llama My Name is Khan. Ay, sí. Qué película tan extraordinaria. Y es un autista, ¿verdad? Pero vi un mensaje extraordinario. Por lo tanto, uno de los grandes compromisos de este proyecto de ley es la inclusión en el mercado laboral. Y ya ustedes, los que tienen esta condición, ya tienen un joven periodista, que se graduó de periodista, Arci Polanco. Y ahí está, ya ahí hay un joven con unas... Yo lo saludé el día que estuvimos en el Jardín Botánico, y unas capacidades excepcionales, de verdad. Por lo tanto, ese es uno de los primeros compromisos fundamentales de este proyecto de ley. Sí, sí. Adelante, Sara. Que todos esos niños con síndrome de novios y con autismo, yo quiero decirles que no están solos. El gobierno, Dios quiera, que pongan un centro de autismo y de síndrome de novios. Muchas gracias, Sara. Muy bien, honorable senadora. Ok, continuamos con Carla. Esto más bien es un aporte. Que esta ley es muy importante porque en las familias de antes no tenían el conocimiento del autismo porque no podían costear los tratamientos, porque en un niño o una niña se gastaban más de 100 mil pesos y como no podían costearlo, lo amarraban o lo encerraban, lamentablemente. Eso es, Carla, honorable senadora de la vega, eso es un aporte muy significativo lo que tú has planteado ahí. Porque primero es la familia que tiene que comprender, no es un loquito ni una loquita, es una condición y es una condición de amor. Es lo que tiene lo que tiene lo que tiene el TEA. Y es necesario, y por eso establecimos nosotros también en la discusión y le pedimos a la comisión de que establezca un nivel de formación y de comprensión en los propios familiares más cercanos. Tienen que comprender la reacción que tiene un niño o una niña normal y que tiene un niño o una niña dentro de ese comportamiento que tiene la condición. Es importante comprender eso. Y el único idioma que todo el mundo entiende es la sonrisa. Eso no hay que estudiarlo. La sonrisa es el único idioma que todo el mundo entiende. Pero también el afecto, el mimo, el famoso mimo, hay que mimar. ¿Verdad? Dar esos afectos. Por eso, Carla, el aporte que tú has hecho es extraordinario. Y de verdad te felicito que hayas pensado en esa parte, porque el entorno familiar es fundamental para todo, pero en este caso mucho más. Créemelo. Gracias. Continuamos con Fofita. En el considerado séptimo, dice que el TEA supone una carga emocional y económica para los adolescentes, jóvenes y adultos con la condición y sus familiares. Por lo que resulta cada vez más importante el empoderamiento y apoyo a los cuidadores como un componente fundamental de la asistencia a las personas con TEA. Esto me da a mi entender que se va a ayudar socioeconómicamente a los cuidadores, a los familiares y a la persona que padece el trastorno del espectro autista TEA. Así mismo es, honorable senador, que honra a María Trina Sánchez. Mi pregunta sería, ¿cómo se realizaría eso? ¿Se buscaría el dinero de los impuestos? ¿Se le mandaría de manera virtual? Sí, claro que sí, sí, claro que sí. Ahí el dispositivo establece también que el Estado será el encargado de buscar los fondos necesarios para dar cumplimiento por completo a esta ley. Porque el Estado es el responsable de la recaudación y por eso se llama poder ejecutivo, ejecuta. En el caso de nosotros se llama poder legislativo, legisla. Se llama parlamento, que viene de la palabra parlar. El legislador habla, el legislador propone. Y entonces por eso nosotros proponemos las leyes y el ejecutivo la ejecuta. Y por lo tanto el ejecutivo, entonces nosotros hemos establecido el dispositivo de que busca los recursos necesarios para poder ponerle la atención a esta situación que muy bien usted ha planteado. El senador de la provincia hermana Mirabal, de la provincia María Trina Sánchez. Muy bien. Y para concluir con nuestras preguntas, vamos a cerrar con broche de oro con John Way, que es un padre con una niña con autismo. Señor, yo voy a aprovechar este paso para felicitar primero a todos esos niños que han hecho una exposición y aprendizaje para mí. Pero voy a aprovechar este paso para hacer una pregunta como padre de niños con UCEA. Y esto, referente a las sesiones bicamerales de la ley, realmente, ¿en qué, para que todos esos padres estén atentos a tanto a usted, a Beti Jerónimo, o tanto a Luis Sánchez, pero felicito también a Marta, a Néstor, a todos los legisladores, tanto de su trabajo, ¿en qué pie está pagada la ley actualmente? Mire, lo primero que yo debo decirle, que si esta ley llevara un nombre, yo sugeriría el nombre de Yudelca de la Rosa. La diputada Yudelca de la Rosa, que tiene 11 años que sometió esta iniciativa de ley. Y en 11 años, esta iniciativa de ley nunca fue conocida en la comisión, el cual fue enviada en la Cámara de Diputados. Nosotros la mandamos a buscar a ella propiamente cuando hicimos este proyectazo de ley. Y por eso, cuando tomé la palabra aquí, hice referencia a eso. Este proyecto de ley debe llamarse Yudelca de la Rosa, que tiene un hijo con autismo y que ella ha vivido para ese niño. Nosotros solicitamos una comisión bicameral porque mi experiencia que he vivido aquí, en el Senado de la República, en los dos años y meses que llevo como senador, es que los proyectos de ley que salen aquí son los que manda el Poder Ejecutivo y los que se hacen en una comisión bicameral. Por lo tanto, por eso, como no fue un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, entonces solicité una comisión bicameral que se conoce en conjunto tanto diputados como senadores. Y cuando ese proyecto ya está consensuado, quiere decir que no tiene ningún inconveniente para aprobarse aquí y para aprobarse en la Cámara de Diputados. Al día de hoy yo observé que la comisión bicameral convocó a vistas públicas para ese proyecto de ley, el cual ya se le informó a todas las organizaciones o la mesa de discusión del tema, con el objetivo de que podamos tener en esas vistas públicas que se van a hacer los mayores aportes necesarios de los padres y de aquellos que tienen esta condición. Y por eso yo a través de ti hago una formal invitación también a todos los padres con autismo, con descendientes con autismo, a dar seguimiento a la convocatoria para que puedan estar presentes. Y en las mesas de discusiones, con el objetivo de enriquecer, si quieren aún más, este importantísimo y necesario proyecto de ley de la República Dominicana. Yo no tengo la menor duda de que se va a aprobar. Estoy muy optimista, de verdad. Y estoy muy optimista por la comisión que designó el presidente del Senado, nuestro buen amigo Doble Estrella, y la comisión que designó el buen amigo Alfredo Pacheco. Son legisladores con un nivel de sensibilidad excepcional, muy comprometidos, y que no tengo la menor duda que darán su voto favorable a que nosotros aprobemos este proyecto de ley en primera y segunda lectura lo más rápido posible, que es aquí en el Senado, porque por aquí fue que inició, y luego en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, tengo muy buenas expectativas en torno a... Dios está creando ejércitos, y en los ejércitos no hay personas débiles. Y al padre que le tocó un niño tan hermoso como este, es porque Dios sabe que tiene la fortaleza de cargar encima esa enorme bendición, que son los niños, que para mí no tienen ninguna condición. Yo pienso que la condición la tenemos nosotros, porque no entendemos y no nos damos cuenta que esos niños nos llevan muchos años luz en desarrollo, en amor, en ternura y en inteligencia. Felicidades a todos ustedes, felicidades a sus padres. Gracias, senador, por permitirme y permitirnos a mí y a mis compañeros estar... estar hoy aquí con ustedes. Ahora vamos, ¿verdad? Vamos a darle unos certificados de participación para que ustedes sepan que estuvieron aquí, y esta es la prueba de que ustedes son también senadores y senadoras por hoy. Yo soy la Constitución, Ley de Leyes, Carta Magna, punto de apoyo para una nación libre y soberana. A través de mí se llega al respeto, a la libertad, a la justicia social, a la democracia. Yo digo dónde comienzan y dónde terminan los derechos de un ciudadano. Yo no puedo ser suspendida ni anulada por ningún poder ni autoridad. Yo abrijo las leyes de la nación, de su soberanía y su gobierno, la nacionalidad, la justicia, el territorio, los derechos ciudadanos. Y me duele en lo más profundo de mi corazón cuando se viola la vida misma, la seguridad del individuo, la libertad de pensamiento y opinión, la libertad de conciencia y del culto, la libertad del trabajo. Yo soy de ustedes su más grande esperanza. En mí descansa el futuro de todos. Por eso vine a pedirles que me cuiden, que me respeten, que me sigan, que me practiquen, que no permitan que nadie me humille ni me maltrate, ni permitan jamás que alguien se quiera imponer sobre mí ni sobre Dios, porque yo, yo soy la Constitución. ¡Gracias! ¡Gracias! ...al senador Franklin por esta acogida Sara, que va a cantar conmigo en esta canción. ¿Están listos? Ah, pero esperen, esperen, que la mejor parte, y lo que más me encanta, es que todos tienen que cantar. Les voy a enseñar el coro. El coro dice, ¡Inclúyeme, inclúyeme, inclúyeme, inclúyeme! ¿Cómo dice? ¡Inclúyeme, inclúyeme, inclúyeme! Ok, estamos listos. Música maestro. ¿Cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? ¡Sí! ¡Sí! Echa pa' acá, Sara, echa pa' acá, venga. Yo digo... ¡Inclúyeme, inclúyeme! ¡Inclúyeme, Sara! ¡Inclúyeme, inclúyeme, inclúyeme! ¿Cómo que dice? No me llames... ...especial, soy una persona más. ¡Inclúyeme, como tú y como aquel! Soy igual a los demás. ¡Inclúyeme, inclúyeme, inclúyeme, inclúyeme! ¡Inclúyeme, inclúyeme, inclúyeme! Que también quiero cantar, aprender y compartir. ¡Inclúyeme, inclúyeme! Yo también quiero ser feliz. Yo me puedo enamorar, inclúyeme. ¡Eso! Sara, ¿tú qué eres? Yo soy una niña feliz. ¡Sí! ¿Y qué más? ¿Y qué más? Sí, soy una niña genial. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora todos van a usar sus palmas cuando yo les diga... ¡Palmas! ¡Inclúyeme, inclúyeme, inclúyeme! ¡Inclúyeme, inclúyeme, inclúyeme! Que también puedo cantar. ¡Aprender y compartir! ¡Inclúyeme! ¡Yo me puedo enamorar! La parte que más le gusta, Sara, es la que dice... ¡Yo me puedo enamorar! ¡Sí! ¡Cantamos! ¡Inclúyeme, inclúyeme, inclúyeme! ¡Inclúyeme, inclúyeme, inclúyeme! ¡Inclúyeme, inclúyeme! ¡Woo! ¡Bravo! ¡Bravo! A todo ese equipo que desde el más chiquito hasta el más grande los ha tratado como si fuéramos dioses, Dios les bendiga, de verdad que sí. Y decimos adiós así. ¡Adiós! 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 Que la pases bien, hasta otro día te llevo en mi corazón. ¿A quién, a quién llevo? Te llevo al señor Franklin, lo llevo en mi corazón. A Celia, lo llevo en mi corazón. A Wanda, la llevo en mi corazón. A los camarógrafos, los llevo en mi corazón. Y a todos los que nos han recibido también. ¡Papá! ¡Ya van a comenzar! ¡Sí!